Música Yo te amé con gran alegría Que no siento siempre nada Que reía del maldillo Que reía del maldillo De mi pobre corazón Y si yo te pregunto Que o que no me querías Que no siento siempre nada Todamente te quería Que mi pobre corazón Y si te pregunto Que me espero saber No se indencaro Que no siento siempre Sin por haberse Nunca haya murado Yo vivé Yo vivé Yo vivé Yo vivé Yo vivé Yo vivé